La información deportiva local, nacional e internacional la tiene nuestro compañero Johan Escobar Sánchez. Compañeros, un corte de saludo en el municipio de Sansón, los saludos del Coliseo de Combate de la Ciudad de Medellín en un evento que prepara a los yodocas para los Juegos Nacionales. Hablemos de deporte local y del Día de Glorias del Fútbol Sansoneño para iniciar con deporte local. En el marco de la Semana Santa, específicamente el 20 de abril, se realizará una nueva edición del evento Glorias del Fútbol Sansón, un evento que tiene como propósito reunir e integrar futbolistas históricos sonsoneños que viven en el municipio y por fuera de él. Donde tenemos un invitado muy especial que es la selección campesina máster que nos acompañará todo el día en el estadio de Tururrea Hernández a partir de las 8 de la mañana, donde haremos unos encuentros deportivos futbolísticos, por donde pasó mucha gente, por la selección son son, selección campesina y por las colonias tanto de Medellín como de Bogotá. Este gran evento es organizado por Juvenal Flores y por Rolando Zapata, un amante de este municipio. Desde Estados Unidos el hombre diario tenemos contacto y tenemos una buena organización. Para este año se realizará además del lanzamiento de la Escuela de Fútbol para Niños del municipio, donde además se tendrá un alto componente social desde la organización, con Rolando Zapata, Juvenal Flores y el grupo de amigos. Donde los niños no pagarán mensualidad, esto será completamente gratis. Trabajaremos los días sábados y domingos. Las edades para estos chicos, entre 5 a 15 años de edad. El semillero y tiene las puertas abiertas tanto del área urbana como rural. Este es el objetivo primordial. Desde el año pasado en el primer evento de Groyas del Fútbol Sonzón, el 31 de marzo del 2018, en el estadio Rolando dijo, vamos a crear una escuela de fútbol de interés social y este sueño se va a hacer realidad. Soñamos, visionamos y tenemos una gran presentación, una presentación donde haremos el lanzamiento en un lugar a la afuera del municipio que es Truchas, Maitamá. Allá nos reuniremos todos y haremos el gran lanzamiento de la primera escuela de interés social, Glorias del Fútbol Sonzón.